Hola brothers de Youtube, soy Mario764deluxe, y hoy, voy a abrir una sección de preguntas y respuestas. Espera, oye, ¿y por qué vas a abrir otra sección de preguntas y respuestas? ¿No es que tenías otra sección que lo dejaste abierto? ¿O es que probablemente cancelaste la sección? Si es así, eres un decepcionante, nunca cumples con lo que dices. No no no, tranquilo Ricochet, solo estoy abriendo una segunda parte de la sección de preguntas y respuestas, pero esta vez será para el especial del año nuevo, así que tranquilo, no lo tengo cancelado. Está bien, disculpa, pensé que lo habías cancelado. Bueno, ahora me voy. Bueno, de nuevo hola brothers de Youtube, soy Mario764deluxe, y hoy, voy a abrir una parte 2 de la sección de preguntas y respuestas, y será para el año nuevo, pero antes de nada, les diré unas mini reglas. 1, máximo 3 preguntas, si son más lo ignoro, y por último, número 2, traten de hacer preguntas cosas que no saben de mi, pero que no sean personales, y que de verdad sea una pregunta que valga la pena. Bueno eso fue todo, espero que para el año nuevo les pasen bien. Chau.